¿Qué haces paseando solo? Todo el mundo va a murmurar Pensarán que eres profundo y que eres triste Y te evitarán Pensarán que eres profundamente triste Luz de mi vida y de mi corazón Nunca a tu lado voy a despertar Luz de mi vida y de mi corazón Te quiero pero he elegido la oscuridad En el lugar donde has enterrado tu alma Ha crecido un bosque a toda velocidad Y han visto a un niño Jesús Te quiero pero he elegido la oscuridad Si no has hecho nunca nada malo Me dicen no hay nada que temer Pero el caso es que lo he hecho Y lo volveré a hacer Lo he hecho y lo volveré a hacer Luz de mi vida y de mi vida Luz de mi vida y de mi corazón Nunca a tu lado voy a despertar Luz de mi vida y de mi corazón Te quiero pero he elegido la oscuridad Te quiero pero he elegido la oscuridad He elegido la oscuridad Luz de mi vida y de mi corazón